En los salones del poder y la extravagancia, una reina escribió su historia en lujo y revolución. En este video descubriremos 15 datos sobre la vida de María Antonieta, una mujer cuyo nombre evoca tanto el esplendor como la caída. 1. Origen austriaco. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo, Lorena, nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Fue hija de Francisco I de Lorena y María Teresa I de Austria. Su nacimiento como archiduquesa de Austria la colocó en el centro de las alianzas políticas y matrimonios reales que buscaban establecer lazos de parentesco con los cuales ganarían aliados en Europa. A medida que creció, se convirtió en una ficha estratégica para el matrimonio y eventualmente fue enviada a Francia para casarse con el futuro rey, Luis XVI, como parte de un tratado de paz y alianza. 2. Matrimonio real. A los 14 años, María Antonieta se casó con el futuro rey Luis XVI de Francia en una ceremonia fastuosa celebrada en mayo de 1770. El matrimonio estaba destinado a fortalecer las relaciones entre Austria y Francia, pero también colocó a María Antonieta en una posición de influencia y expectativas en la corte francesa. 3. Elevado gasto. María Antonieta fue objeto de críticas por su estilo de vida lujoso y sus gastos extravagantes que incluían vestidos, fiestas y entretenimiento costoso. Aunque los excesos de la corte no eran exclusivos de ella, su reputación sufrió debido a los rumores y chismes sobre su derroche, lo que la llevó a ser vista como una ajena a las luchas económicas del pueblo. 4. Apodo despectivo. A medida que crecían las tensiones económicas en Francia, María Antonieta se convirtió en un símbolo de los problemas financieros de la monarquía. El término, Madame Déficit, surgió como una burla hacia su supuesto papel en el agravamiento de la crisis financiera, aunque las razones reales de esta crisis eran más complejas y no se podían atribuir simplemente a ella. 5. Vida en el Trianón. Para escapar de las limitaciones de la corte y las demandas formales, María Antonieta buscó refugio en el Palacio de Trianón, donde podía disfrutar de una vida más relajada y cercana a la naturaleza. Aquí podía alejarse de las restricciones de la etiqueta y rodearse de un círculo más íntimo de amigos y confidentes. 6. Escándalo del collar. Aunque no estaba directamente involucrada, María Antonieta se vio arrastrada a un escándalo de una estafa conocido como el asunto del collar de la reina. El joyero Charles Bomer presentó un costoso collar de diamantes a la reina, pero debido al malentendido, el trato fracasó. Sin embargo, una impostora, Jean de Valois, se hizo pasar por la reina y adquirió el collar en su nombre. Cuando el fraude fue descubierto en 1785, causó un gran escándalo y contribuyó a la impopularidad de María Antonieta y su imagen pública se vio gravemente afectada en un momento de descontento social y político en Francia, previo a la Revolución Francesa. 7. Lucha por la maternidad. Durante los primeros años de su matrimonio, María Antonieta enfrentó dificultades para concebir. La falta de descendencia real aumentó la presión sobre ella y Luis XVI para producir un heredero, lo que la colocó en una posición aún más desafiante dentro de la corte y la sociedad. Después de varios años de matrimonio, María Antonieta dio a luz a cuatro hijos. La llegada de sus hijos trajo momentos de felicidad en medio de las luchas internas y externas. 8. Contribución a la moda. A pesar de las críticas, María Antonieta dejó una marca duradera en la moda de la época. Su estilo extravagante y su predilección por las prendas elaboradas y accesorios opulentos marcaron tendencia en la corte francesa y más allá. Popularizó el uso de peinados altos adornados con cintas y plumas y se dice que incorporó elementos de inspiración campesina en su vestimenta. Su estilo audaz y llamativo la convirtió en un ícono de la moda de la época rococó y sigue siendo una fuente de inspiración para diseñadores y amantes de la moda en la actualidad. 9. Apoyo a las artes. A lo largo de su reinado, María Antonieta apoyó a artistas y creadores, lo que impulsó la creación de obras de arte, música y literatura. Su mecenasgo contribuyó al florecimiento de la cultura y el arte. Patrocinó y se interesó por artistas notables como Elizabeth Lewis, quien se convirtió en su retratista oficial, y a músicos como Christoph Wilbert y Wolfgang Amadeus Mozart, quienes recibieron su respaldo. Además, la reina apoyó la manufactura real de cebrés y promovió la producción de porcenala fina. Su influencia en la moda y su aprecio por la decoración real también contribuyeron al florecimiento de las artes visuales y la música en la corte de Versailles. 10. Descontento popular. La creciente desigualdad económica y el malestar entre las clases sociales más bajas llevaron a un aumento en el descontento popular y la crítica hacia la monarquía. La imagen de María Antonieta como símbolo de opulencia y la indiferencia a los problemas del pueblo aumentó la hostilidad. A medida que avanzaba la Revolución Francesa, la monarquía y la aristocracia estaban en la mira de los revolucionarios, y su conexión con la monarquía la convirtió en un objetivo claro para el descontento popular. 11. Que coman brioche. El famoso dicho atribuido a María Antonieta, que coman brioche, se difundió en un momento crítico de la Revolución Francesa, cuando el pueblo sufría escasez de alimento. Sin embargo, existe una gran controversia sobre si realmente pronunció esta frase. 12. Varios historiadores argumentan que la frase se originó antes de su reinado y fue mal atribuida. También consideran que la frase es una invención o exageración destinada a aumentar la hostilidad hacia la reina durante un periodo de agitación política. A pesar de su popularidad, la atribución de esta cita sigue siendo objeto de debate entre los expertos. 12. Huida y captura. La huida de María Antonieta, Luis XVI y sus hijos, conocida como la fuga de Barennes, en junio de 1791, fue un intento desafortunado de escapar del creciente clima de hostilidad en París durante la Revolución Francesa. Disfrazados y utilizando identidades falsas, intentaron llegar a Barennes, con la esperanza de reunirse con fuerzas monárquicas leales. Sin embargo, fueron reconocidos y detenidos. El fracaso de la fuga marcó un punto de inflexión en su reinado y confirmó la desconfianza del pueblo hacia la monarquía. 13. Encarcelamiento. Tras su captura en Barennes, María Antonieta y Luis XVI fueron arrestados en el Palacio de las Tullerías y posteriormente trasladados a la Torre del Temple. Durante su encarcelamiento, la pareja real vivió en condiciones precarias. Su tiempo en prisión marcó un periodo de aislamiento y angustia, ya que fueron testigos de la creciente violencia y turbulencia que rodeaba a la Revolución. 14. Juicio, condena y ejecución. En diciembre de 1792, María Antonieta y Luis XVI fueron juzgados por traición y conspiración contra la República. El juicio fue un espectáculo político y, aunque la reina intentó defenderse con valentía, fueron declarados culpables y sentenciados a muerte por guillotina. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado en la Plaza de la Revolución en París. Y nueve meses después, el 16 de octubre de 1793, María Antonieta también fue ejecutada en el mismo lugar. Su muerte fue un momento impactante y trágico que marcó el punto culminante de la Revolución Francesa. Y su imagen se convirtió en un emblema de la caída de la monarquía y la lucha por la igualdad. 15. Legado de una reina. El legado de María Antonieta abarca una amplia gama de expresiones culturales. A través de biografías, ensayos y novelas, su vida ha sido objeto de extensa exploración literaria. En el cine y la televisión, su figura ha sido representada en películas notables como María Antonieta de Sofía Cópola, explicando su vida, personalidad y papel en la historia. Estas obras han plasmado la humanidad detrás de la figura histórica y han contribuido a un entendimiento más diverso de su legado, que sigue siendo fuente de fascinación estudio en la cultura contemporánea. La historia de María Antonieta es un testimonio conmovedor de la complejidad de la fama y el poder en medio de tiempos turbulentos. A través de estos 15 datos hemos explorado la vida de una reina cuya influencia y destino fueron moldeados por la política, la sociedad y las circunstancias históricas. Su vida y legado son recordatorios de la fragilidad de la monarquía en una época de cambio. Las historias no terminan aquí, recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte para estar al tanto de nuevas y emocionantes historias por descubrir.